Venimos en un año que empezamos de menos a más, vamos tomando el rumbo, vamos encontrando el rumbo con el auto, de a poquito también con los circuitos, porque bueno, recién voy 5 carreras con el 128, estoy acostumbrado a manejar un tracción trasera y este es delantera, así que bueno, de a poco vamos aprendiendo y bueno, mi papá también va ajustando algunas cositas en el motor que le van sentando bien al auto. Ahora, cambió el circuito, hago unos recorridos, algunas curvas nuevas, ¿cómo ves que está el circuito en Peril? No, muy lindo, excelente, la verdad que hoy presentaron el circuito muy, muy lindo, para destacar los tres circuitos, en realidad Carmen, San Pedro y Perico, los tres circuitos se han presentado de la mejor manera, espero que ahora para la final no haya tanto barro, pero bueno, los circuitos están muy buenos, se están presentando bien y no hay pozos y no se golpean los autos, que eso es lo bueno. Falta mucho, digo, ¿no?, para pensar en el campeonato. No, falta muchísimo, faltan todavía cinco o seis fechas, pero bueno, de cómo queda el campeonato en esta carrera, se va a alargar la siguiente, porque es la carrera de la fiesta de la Virgen del Carmen, se larga por ranking, así que de acuerdo a cómo terminen en esta carrera los puntos de cada categoría, se larga, así que hay que estar atento a eso.